Ha llegado a su destino Wow, eso sí que amplió el espacio Ya no puedo imaginarlo con ese murote en medio Y los escombros son de muy buen gusto Y ahí está, la Esmeralda Maestra El Poder Supremo El orden se restablecerá pronto Todo gracias a lo que hemos hecho juntos Qué adorable sentimiento, Knuckles Creo sentir una lágrima formarse Qué triste Que ahora me sirvas tanto como un pase a los camerinos de Arjona ¿Lo logré? ¡Ese tonto siempre echa a perder la malvosidad! ¡Ah! ¿También estar aquí? Tardará mucho, ¿no? ¿Qué para ti todo es un chiste? ¿Por qué siempre debes interferir con mi destino? Porque mi destino es proteger a mis amigos y familia Creo que acabo de vomitar un poquito Y si quieres esa Esmeralda Tendrás que vértelas Con Conmigo No quiero pelear contigo ¡No quiero pelear contigo! ¡No quiero pelear contigo! Hola, bellísima. Eres lo máximo, ¿verdad? Toda la mía vida. Despídete, Erizo. ¡No, Koss, no! ¡Robotnik se roba la esmeralda! ¿Te parece que soy tonto? ¿Qué piensas? ¡Míralo, Koss! ¡Mía! ¡Espera! ¡El trato no era ese! ¡Oh! ¡Pobrecilla, criatura ingenua! No es culpa tuya. Una mente más avanzada habría visto esta maniobra a una milla o a 1.6 kilómetros. ¡Pero confía en ti! ¡Eres mi amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! ¡Caos es poder! ¡Caos es poder!